Gente, el día de hoy vamos a ver cómo verificar nuestra cuenta de YouTube ya que para subir una miniatura a nuestros videos es importante es necesario que tú tengas verificada tu cuenta, así que comenzamos con este tutorial Y bueno, antes de todo te invito a que te suscribas a nuestro canal si eres nuevo a nuestro canal, suscríbete, apóyanos y estaremos compartiendo contenido para cada uno de ustedes, vamos a hablar de mucho contenido acerca de tutoriales, redes sociales lo último en tecnología, así que por eso es importante que te suscribas al canal y actives la campanita para que seas el primero en recibir esa notificación de que hemos subido nuevo contenido a nuestro canal Y para ello vamos a irnos a lo que es el buscador de internet Y bueno, vamos a irnos a YouTube, vamos a escribir www.youtube.com Es importante que lo puedas colocar en la barra de arriba en el enlace y como puedes observar ahí estamos pues en lo que es YouTube pero necesitamos verificarlo y para la verificación importante mira te vas a ir donde están estos tres puntitos aquí o si estás en Google y vas a poner donde dice versión escritorio es importante que lo pongas en versión escritorio para que logre completar la función que nosotros necesitamos para poder hacer la verificación y una vez como puedes observar tenemos ya lo que es versión escritorio ahora en la parte de arriba vamos a seleccionar y después del .com vamos a dar barra y vamos a poner verify que es verificar, así como puedes ver puedes observar ahí vamos a escribir la palabra verify después de .com ponemos pleca y la palabra verify y le vamos a dar en ir y después de eso voy a acercarlo como puedes observar dice ahí selecciona tu país en el caso pues ya seleccioné el país que el mío es Honduras y luego te va a pedir como prefieres que te envíen tu código de verificación verás si es por llamada o por mensaje pues te aconsejo que lo hagas por mensaje entonces vamos a poner aquí lo que es el aquí vamos a seleccionar el mensaje y luego dice cuál es tu número de teléfono ejemplo de acuerdo a tu país vas a poner el número de tu teléfono en este caso ya está lo que es el código de área porque el país automáticamente lo da entonces yo voy a poner mi número de teléfono aquí y vamos a borrar un poquito para poder ponerlo ok listo ya puse mi número de teléfono y luego una vez que ponemos el número de teléfono le damos en enviar después te va a aparecer esta pantalla dice introduce el código de verificación de seis dígitos entonces para ello tú te tienes que ir al mensaje al mensaje que vas a recibir en tu celular y luego lo vas a colocar ahí entonces me voy a ir yo a mensajes y voy a ver el código que me enviaron entonces me dice bueno ahí está el código vamos a colocarlo estoy viendo el mensaje ok ya tengo el código que me enviaron a mi celular ¿verdad? ya tengo el código que me enviaron a mi celular entonces ahora lo único que tienes que hacer es enviar y como puedes observar voy a acercar la pantalla dice enhorabuena acabamos de verificar tu cuenta de YouTube y buenos amigos eso sencillamente eso es lo único que tenían que hacer así que déjame tu pedazo de like a este video y te invito a que te suscribas a nuestro canal vamos a estar compartiendo más contenido así que venimos con todo para compartir mucho contenido acerca de lo que es tecnología redes sociales y muchas cosas más así que te vas a disfrutar de todo nuestro contenido gracias por ver este video y déjanos tu comentario cualquier duda que tengas ahí estaré para ayudarte gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos